Música 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 Que el distinto sube en el morro, prima Irlandino Ay, ay, ay Mujer que yo quería Ay, ay Quieres un beso en el morro prima Ay, ay, ay Irlandino Ay, ay Los tres o cuatro días Otro beso vine en el video Ay, ay Algo el primero Que en día Ay, ay Ay, ay Los mí es una broma De ver a las dos más Por mi cuarta no asoma Ay, ay Los mí es una broma De ver a las dos más Por mi cuarta no asoma Algo el primero Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque ya Juegate con mi ilusión Oh, 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 ohna Hey, ve, 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 ve me ¿De más decirte, te conmo? En mi sueño te conmo En mi sueño te conmo Ay, en mi sueño te conmo Déjame en misión Tú me quieres ver, yo no quiero sufrir Contigo me voy y gana, aunque me cuente morir En tu verano, siempre a la verita tuya Ay, mira, que sí, que siempre, que siempre a tu verano Ay, a tu verano Ay, a tu verano, siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que el amor me muera Ay, a tu verano, siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Para cantar ya que no me muevas ¡Ole! ¡Ole! ¡Opa! ¡Suscríbete! ¡Qué lejos!